mandado mensajes que hago bueno mira el hombre siempre va a negar que el hombre siempre va a negar si tú le perdonaste el primer muchacho te va a seguir llevando muchacho a la casa entonces de que una mujer un hombre le sale le preña a otra en la calle lo primero que tiene que hacer es que empiece que lo que salga que salga de eso porque nosotros no estamos para aguantar eso los hombres que tienen muchachos en la calle que lo lleve a conani a que se lo críen y dale banda mi amor dale hilo porque si ya él le cogió el gustico hacerte infiel tiene una aquí en santo domingo donde los cuartos que tú estás faja produciendo nueva yoro lo viene a gata y a bebérselo aquí privando con cadena vaina y ten y lumínico así entonces ya pare de sufrir mi amor suelta eso dale hilo date tu caché métete en un gimnasio y empieza a vivir que la vida es una sola bien lo dice benito juárez que el país será indivisible en donde no es algo que le doy pero hoy no puede ver esto no puede ver esto tú estás tú te errar equivocados desde que te dejó a mirar viene tú con todo su problema arrastrando inconveniente Bueno, pues aquí está lo de Benito Eso va bien ya Fíjate con la frase Fíjate Roberto, nos siento diferir ¿Qué? Chedi no tiene razón ¿Por qué no tiene razón? Porque esta muchacha, lo primero es que en base a suposiciones No hay nada aprobado Creo que tiene una mujer en Santo Domingo No, 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 espérate, ella lo asegura ya porque la mujer le manda mensajes Pero que siempre hay alguien que quiere dañar tu relación Tu relación han querido dañarla La mía pudieron La tuya la dañaste tú Sí, la dañó él La dañó él con su proceder realengo, mi amor Su proceder realengo Él cree que está acabando Su proceder realengo Creo que te lo compito Yo creo que sí La mía intentaron y pudieron Al favor Déjame acabar Su proceder realengo hizo que la relación terminara ¿Y quién va a aguantar eso, mi amor? Ese hombre, un hombre miserable Un hombre bandido de la calle Y tacaño Los tres golpes Dime Pero tú te consideras tacaño, boli No, Roberto ¿Y entonces qué no doy lo mío? ¿Y por qué? ¿Qué no doy? Pero es que tú eres feo ¿Dónde yo estaba anoche? ¿Dónde yo estaba anoche? Pero soy famoso Tú eres feo Tú tienes que dar lo tuyo Porque tú eres famoso de qué? Yo era feo antes de salir en televisión Ahora yo soy el boli ¿Quién? Mi amor Pero que tú no te has visto un espejo, boli ¿Quién te entra a ti? Nadie te entra a ti Tú eres feo Entonces, ¿qué vaina tú tienes para que una mujer esté contigo a cambio de nadie? De nadie ¿Que tú hablas Plamplina? No, así no No, mi amor Anoche Entonces su proceder realengo hizo Su proceder Mira el pantalón de Prince Roy, mira, cómo vino Nueva York Te gusta, te gusta Vaina, Prince Roy, aprende Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, mamá Ey, mamá No Ajá No sea mal pensado Le puse la mano al pantalón Me hiciste un cateo ¿Qué? No, no, no Ey, ajá Ajá ¿Tú trabajabas en aduana? El pantalón ¿Qué es? Tú pareces por terer discoteca ¿Qué es? No, no, no Tú para eso, no hagas drama No, pero pídeme el teléfono Deja tu drama Oye, que pídeme el teléfono ¿Un trago que sea? Tú te darías tu teléfono a boli Ay, pero mi amor Yo soy una mujer que estoy a otro nivel Por Dios Y yo voy a volver para atrás A comer vacío No Cuando yo ahora estoy comiendo O sea, con boli tú comerías vacío Pero claro Un hombre que te está hablando con miseria La boca de él Da miseria Pero trabaja Pero por qué que tú necesitas los míos Y yo Yo tuve hasta las 3 de la mañana noche Animando en la Venezuela Claro La promoción Ajá Y eso que me lo pagan a 90 días Tengo que dártelo a ti Sí Pero ponme una pistola Para darte el lujo Para darte el lujo de estar conmigo Me lo tienes que dar a mí Porque ahí entonces Dime Eso es lujo Dime Te quiero dar este bombón Y no quiero invertir No Ok, entonces aquí Viene una 9 como 8 y te la deben aceptar La DGI como gasto ¿Cómo así? Que tú le pones ahí Esto es un gasto Como gasto la DGI Como un gasto Que tú la puedas colar en la declaración anual Y a ti Perdón Yo soy un gasto Esto es un gasto Y hay que pasarte Y que me le calculo la depreciación anual Perdón Miren Yo no puedo pagar lo mismo La depreciación anual Es verdad Yo soy un gasto, Boli Ay Pero tener un novio como tú Es mejor pasarlo de contrabando Por Haití como pollo dañado No me digas Ok Ay, te lo comiste ahí Ay, te lo comiste, sí Por favor, por favor Discúlpeme Eh Señora, pero te llame agua Sí, agua Cuando tú ¿Cómo es que tú dices? Cuando te lo comes Servilleta, por favor Y después de la servilleta ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo fue? Ay, qué rico Ay, qué rico Eso me olvidó mi propio chiste Ok Tengo que ver qué chiste ahorita Ok, ok ¿Cómo fue que dije? Ay, qué rico, mamá Ay, qué rico Mamá, qué rico Ok Entonces ¿De qué estamos hablando? Lo saca de su fili Tengo una relación de ocho años El hombre vive Ella vive en Nueva York El hombre en estos ocho años Le ha sido infiel muchas veces Hasta el punto de tener un hijo A causa de la infidelidad Ahora me he dado cuenta Que tiene una relación en Santo Domingo Una mujer que vive en Santo Domingo Él niega la relación Pero ella me ha mandado varios mensajes No deje tu hombre ¿Por qué? Porque que Son voces agoreras Que quieren dividir Voces agoreras Ok Que quieren dividir esa relación Esta muchacha Que tal vez Voces agoreras Que te lo gritan en Agora Mall Esta muchacha Que tal vez está aquí en Santo Domingo Que tal vez es mentira Es una enemiga tuya Que quiere que tú Tengas esa duda De tu marido Quédate con tu marido Y si fue O el milagro de otro niño Recibelo Recibelo Yo siempre he querido Yo siempre he querido Que sea más que mi amiga Nosotros vivimos en los Estados Unidos Y ella tiene un novio allá Y no hace mucho Vejo hace Santo Domingo Para terminar el proceso De los papeles De su novio Para traerlo a casarse con él Me estoy volviendo loco La amo Y no sé qué hacer Anónimo Bueno Tú tienes que ser comprensivo Porque esta muchacha Se va a llevar ese muchacho Porque a nivel de mangueo Con él se siente mejor Se ve que tú estás Flojóngolo Hay un fallo Tú estás con la boca abierta Y tu nivel de palomería Mi amor es muy alto El hombre palomo Tiene que aguantar de todo Miren Fíjense Fíjense Perdón Perdón El hombre feo El hombre feo ¿Qué debe hacer? Criar muchacho ajeno Por eso estoy loca Porque Boli me crie Los dos míos ¿Qué? Pues sí Perdón Rocío Entonces mi hija Mi hijo Lo que te recomiendo Perdón Perdón Estoy en mi momento Perdón Perdón Estoy orientando Estoy orientando Bueno Te recomiendo mi amor Que lo coja variado Que deje que ella Se lleve su hombre Para Nueva York Que esté con ese hombre Porque es el que le gusta El que le hace sentir bien El que le hace vibrar Y es muy probable Que sea un trabajador Un hombre Que busca su cuarto Que se lo josea Y tú quieres estar privando En Bitcoin Y en Nueva York Cuando tú sabes que en Nueva York Todo el mundo Tiene que bajarse A buscarse su paca Así es que Déjala que viva Déjala que busque su futuro Y a ella Que no se deje estancar Por ningún lavacaballo Que el hombre Que no da A Sara Ok Entonces si boli no da Por eso es que le ha azarado A todas Ok Por eso Porque no da Yo fue porque me levanté a tiempo Y te azaraste ¿Eh? No, pues tú llegaste con tus azares Como el ave fénix Ella trajo sus azares ¿Cómo fue lo del ave fénix? Dime Lo del ave fénix Yo fui como el ave fénix ¿Qué? Que me levanté Y volé Y me han nunca parado Ok Ya yo no sé en qué árboles Que me voy a arrimar De tanto que estoy volando Pero lo que ese señor O sea, tú eres Chedi Fénix Chedi Fénix García Ok Porque hay gente que viene Con sus azares de fábrica Chedi Traos No, no, no Azares include Yo duré un mes a Sara Un mes a Sara Y fue el mes Que tú estuviste visitándome En mi casa Que se metió una vaina Ay tú Pero se metió una vaina Que yo conseguía Cuarto Y desde que volví Y se me acercó Mi mamá me decía Pero pon un granito de sal En la escoba Para ver si no vuelve Ah sí El único que tapó La filtración en esa casa Fui yo Ese mes que duré ¿Qué? ¿Quién? Yo vía más dentro que afuera No Tuve yo que ir al techo Y llevar mi Mi impermeabilizante Y todas mis cosas ¿Todo eso? Tuvimos que poner sábila Con pan en la p... Puerta para que él dejara de... ¿Qué? Sí, porque él se puso en una... Él se puso en una condición... ¿Qué? Que era asco que daba Robertico Porque yo no sabía que yo podía poner un hombre en esa condición Yo llevaba lo que me iba a comer ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Eh? Sí, la baba está marcada el palco ¡No! ¡Así! La baba va a marcar Sí ¿Qué? Esa es la rayita Una rayita marrón de baba Ater el palco La gente me agradece ¿Por qué la gente me agradece? Yo llevaba lo que me iba a comer ¿Qué tú llevaba lo que te iba a comer? Yo llevaba mis pica pollo pa' mí ¿Para ti? ¿El de ella? No, no Que ella que resolvió el Ah, pero ve acá Yo llevaba los míos Tú pica pollo tú Y no, y entonces le dábamos los huesos al perro O sea que alguien comienza a casar el chambio Alguien comienza Gracias a ti O sea, el perro comía Bueno, muy bien Entonces dime, Bobby ¿Qué? Tiene 18 años el muchacho Ah, no, mira La muchacha tiene gente La muchacha tiene un novio Y entonces se está volviendo loco ¿Qué usted quiere hacer? Fíjate, lo más importante al ser rechazado es la venganza ¿Y entonces? Se deja lo que se case con el muchacho Ajá Ya que él vive aquí Ella ya no se conocen tanto Inmediatamente ese tipo pisa de Estados Unidos Denúncialo ¿Cómo lo denuncia? Que se están casando por negocio Tú llamas Tú llamas Tú haces tu denuncia Y te dicen Miren Yo soy un ciudadano honesto Honesto Y quiero hacer una denuncia Fulano Da nombre y apellido Está vendiendo visa Fulano está En eso Ellos no se conocen Cáiganle Y tú Y tú Un pasaporte Un pasaporte Y una visa del potro ¿Sí? ¿De quién? Del potro Del caballo ¿Sí? Sí Él tuvo una fiesta en la Venezuela Ajá Le cobró dos mil quinientos pesos para presentarlo allá Ajá ¿Quién es el potro? El potro Andy Ventura Y él les robó ¿Qué? La Les robó el pasaporte Y la visa Andaba con ellos Países Como mula Como no como mula Como él No ahí no Esa no Esa no Países ¿Cómo se dice? Como machete Esa es la palabra Y cuando yo vi eso Robertico Yo me tuve al caer muerto ¿Por qué? Y llamé a Andy Digo Andy Ven a buscar tus papeles Que se va Y el hombre pasándose por ti ¿Qué? Y Andy fue allá Y buscó su cosa Pero ya tú sabes ¿Qué? Que él Yo no sé qué tiene el de Andy Ventura Porque Andy es un hombre corpulento Y este hombre seco ¿Qué tiene Andy que no tenga yo? Pasando hambre en esa época ¿Qué tiene Andy que no tenga yo? ¿Así? Estaba pasando mucha hambre Bueno Oye bien Mira este swing ¿Qué tiene Andy que no tenga el boli? No me responda Todo Ese es un hombre de verdad No me diga Ese sí Bueno vamos a invitar Vamos a invitar a la gente Que con sus casos Lo envíe a la dirección Que hemos estado colocando Y hasta aquí En el de tú a tú La próxima semana Regresaremos con nuevos casos Chéry sigue con nosotros Bolí también Jony además Y vamos a la publicidad Cuando regresemos Yo pago por mi show Participantes interesantísimos En la parte final de más Roberto Mantenga la sintonía Aquí por Tele Sistema 11 Suscríbete a canaguas.com Suscríbete a canaguas.com Suscríbete a canaguas.com